Volvieron a presentar los vidaleros. ¿Qué volvieron a presentar? Mejoro su puntaje, veamos. Veamos. Baila que baila el caporal que dejaste ayer por el carnaval. Mis cascabeles vieron pasar en tanto sufrir, en tanto penar. Baila que baila el caporal que dejaste ayer con tanta maldad. Fuiste la reina del caporal, de mi sufrir, de mi penar. Y arriba, vamos. En esta noche. Arriba, todos. Gracias, Viña. Gracias, Viña. El jurado vota en Viña del Mar. Y el promedio para Bolivia es de 5.6.